Por ser uno de mis monstruos favoritos en cuanto a diseño, y porque se parece a Mimichi en Real Life, hoy vamos a ver unas cuantas curiosidades del Nargakuga. ¿Qué más cazadores? ¿Bien o no? Yo soy Nook y bienvenidos a un nuevo video de curiosidades de Monster Hunter. El Nargakuga tiene escamas negras, pelaje negro y aterradores ojos rojos, lo que le confiere el aspecto y estilo de una pantera negra depredadora. Su apariencia oscura y salvaje hace que sea un depredador principalmente nocturno. Se ha avistado a esta especie de weaver tanto de noche como durante el día en el gran bosque, la jungla y el pantano antiguo. Cuando entra en modo furia, sus ojos brillan intensamente de color rojo y deja una estela de líneas rojizas cuando el Nargakuga se mueve. Además, su cola se derige en grandes espinas que pueden ser arrojadas y combinadas con sus ataques para causar impactos devastadores. Sus vértebras y músculos de la cola son extremadamente flexibles, lo que hace que su cola también sea préncil, lo cual lo hace su arma más poderosa. Las escamas en el extremo de la cola también pueden ser agitadas para producir sonido de cascabeleos similares a la de una serpiente de cascabel. Al igual que el Jankutku, se sorprenden por el impacto del sonido, bombas sónicas y bombas de barril, lo que los hace entrar en modo furia tan pronto como se recuperan. El Nargakuga tiene la capacidad de atacar con casi todas las partes de su cuerpo, principalmente con sus alas afiladas y su cola con espinas. Su cabeza puede ser utilizada para morder, similar al Tigrex. Sus tamaños para corona son 1684.44 para el mínimo y 2392.67 para el máximo. La punta de su cola que puede ser cortada con una barra de filo blanca o superior es extremadamente peligrosa. Cuando está en modo furia, las espinas de su cola se sobresaldrán hasta que salga de dicho estado, aunque también se sobresaldrán cuando realiza ataques con la cola y dispara espinas de esta misma. El Nargakuga también posee músculos extremadamente fuertes que le permiten saltar largas distancias y alturas considerables a gran velocidad. Si las espinas de la cola entran en contacto con una gran bomba barril, la bomba detonará. Cuando se sobresalta, retrocede dos pasos y sacude la cabeza al igual que el Tigrex. Antes de la expansión de Iceborne, el Nargakuga podía volar desde cualquier parte del área, a diferencia de otros Weavers que debían cojear hasta un lugar específico para huir. Y ya a partir del Iceborne, el Nargakuga ahora se desplaza a otras áreas a pie y ya no adopta esta postura bípeda en ningún momento como lo hacía antes de la expansión. Según una de las camisetas del décimo aniversario de Monster Hunter de Uniqlo, el tamaño del pie de un Nargakuga es de 139 centímetros. No sé por qué se empeñan tanto en saber específicamente el tamaño de las patas. Su nivel de amenaza son 6 estrellas. Es débil al trueno y fuego, siendo el trueno su mayor debilidad. Y resistente al agua, hielo y draco. Aunque el Nargakuga es conocido por su comportamiento agresivo, también se ha observado que muestra cierta inteligencia táctica durante las batallas. Puede adaptarse a las estrategias del cazador y cambiar su estilo de ataque en consecuencia. La armadura y las armas elaboradas a partir de los materiales del Nargakuga suelen ofrecer habilidades relacionadas con la agilidad, la evasión y el sigilo. Son muy apreciadas por los cazadores que prefieren un enfoque ágil y rápido en el combate. La palabra Narga en el nombre se derivó del término japonés Nagai, que significa largo. Esto puede hacer referencia a las características físicas alargadas del Nargakuga, como su cola, sus garras y sus afiladas alas. La parte Kuga del nombre se cree que proviene de la palabra Kugar, que es el nombre en inglés de un felino conocido como Puma o León de la Montaña. Esto obviamente está relacionado con la apariencia felina del Nargakuga y su comportamiento sigiloso y ágil similar al de un depredador felino. Y bueno amigos, eso serían algunas curiosidades de esta bella, preciosa, hermosa cosa bien hecha. Un like y un sub se los agradecería muchísimo. Un placer como siempre estar por acá con ustedes. Se me cuidan las nalguitas y nos vemos en próximos videos. ¡Adiós, Cine! ¡Adiós! ¡Adiós, Cine! ¡Adiós, Cine! ¡Adiós, Cine! ¡Gracias!